¡Suscríbete al canal! 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 Ay Dios mío Lo acabo de recordarlo Apenas ahorita en este momento En este miércoles 12.46 de la tarde Acabo de recordar que no le he puesto Las putas anotaciones al video De Megaman Pendejo Ok ¿Qué dios nos pasó ahí? No sé Muy bien Oh Dios mío Marca M para morir Pero igual es así No ¿Qué? Bien Cosmic Creepers No, mala idea Mala idea Mala idea ¿Por qué? Bueno ¿Por qué pregunto esto? No tengo idea Vamos a continuar simplemente Luego Aquí Luego, 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 luego Que poca madre No sé No sé qué diablos hacer ahí A ver Tenemos que bajar Normal Y luego, 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 la puerta del cielo Un poquito más adelante Un poquito más adelante No No tan adelante Mal Este video a lo mejor va a salir pesado Por el cambio constante Por el cambio constante de colores Este ¿Qué importa? Yo ya no voy a estar aquí Cuando me esté subiendo No No puede Al fin Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto otra vez No Eh, ¿qué? Oh, oh Eso es un Ni siquiera aparece ¿Qué tal si? No La detra me pasé Ay, güey, en serio ¿Qué diablos hizo eso? ¿Por qué diablos hizo eso? No No Dios mío Dios mío Dios Ay, güey, qué poca madre Muy bien El reto final ¿Por qué se llama esto el reto final? La ult El último popote ¿Un trinket? Ah, de verdad Este juego tiene trinkets Uno, dos, tres Ya lo terminé Fuera del espacio Todo lo veo Resaltado Trinkets 13 Una hora nada más Wow Dos mil Setecientos noventa y cinco Dos mil Setecientos noventa y cinco Giros Sí Quinas cuarenta y siete muertes El cuarto más Ciento Once En cualquier momento Hola Capitán Está bien Sabía que iba a estar bien Estábamos muy preocupados De que no fuera a regresar Pero cuando apagó La fuente de interferencia Fui más capaces De encontrarlo Con los escáneres De la nave Y teleportarse De la vuelta A bordo Esto fue mucha suerte Gracias muchachos Me parece que La dimensión Está comenzando Desestabilizar Dios mío Que la dimensión Está comenzando A desestabilizar Como la nuestra Nos quedamos Nos podemos quedar A explorar Un poquito más Pero Eventualmente Va a colapsar Completamente No hay forma De decir Que Exactamente Hemos estado aquí Pero La nave Ha sido arrepiada Así que En cuanto En cuanto Hacemos listo Nos podemos ir A la casa Ahora que Capitán Hay que encontrar Una forma De encontrar Esta dimensión Y una forma De encontrar Nuestra dimensión También De reparar Encontrar Reparar No recuerdo Creo que decía Reparar Después está ahí En algún lado Vamos Y se acabó ¿Qué decir De este juego? Bueno Primero Debo decir Que Magnus Pelson Es un Pinche Genio Y bueno Este juego Ha sido Es uno De las mejores Plataformas Que he jugado En toda mi vida Es muy interesante Es un concepto Muy bueno Es un concepto Demasiado bueno De hecho Es muy curioso Es un tanto curioso Por lo mismo Porque El manejo De la gravedad O de los Saltos De una forma Es un tanto Inteligente Yo no lo había visto En algún pinche juego Antes Y de hecho Este Lo volvería a jugar Personalmente Creo que lo volvería a jugar Tiene Tiene Mucho valor De repetición Y La música Es excelente El güey Que le hice Es un pinche Genio Decir verdad Pero No No le tengo Ningún Pero este juego A lo mejor Puede ser un poco Complicado En algunas partes Pero es Este fácil En general Pero el juego Es buenísimo Muy bueno Decir verdad Y este Ya lo terminé Creo que los trincas Ya los voy a sacar Ya por mi propia cuenta No los pienso grabar Porque puede llegar A tomar mucho tiempo Y bla 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 Solo me resta Agradecerle a ustedes Por ser parte Por ser parte de este De esta Pequeña saga Y Más que nada Agradecerle a Ryusei Por su generosa donación Muchísimas gracias Todo este playlist De una hora Más o menos Dice ahí el juego De una hora y media Más o menos Está dedicado a ti Muchísimas gracias Por tu donación Donación voluntaria Quiero Quiero recalcar eso Por favor Fue donación voluntaria Yo en ningún momento Le pedí esto Y creo que Es además que lo diga Pero Muchísimas gracias Por tu apoyo Y muchísimas gracias Por darme la oportunidad De De tocar Esta Esta joya La mera verdad Porque es buenísimo El juego Es buenísimo De verdad Y bueno Creo que Yo por ahora Me voy a despedir Quizá para mañana Grabe el otro video Que Que tengo pendiente Pero bueno Yo soy Axel No me queda más Que agradecerles de nuevo Y nos vemos después Adiós A ver si puedo ¿Te gustó el video? ¿No te gustó? Me gustaría que compartieras tu opinión Así como también me gustaría Que compartieras este video Con tus amigos Tampoco te olvides de seguirme En Facebook Y visitar mi sitio web Te dejo también este video Por si no lo has visto Y te invito a suscribirte Si aún no lo has hecho Que tengas un excelente día